Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na' Pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome Después del mediodía Soñándote Porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas fijo a los ojos Y me decías Te amo y te creía Porque, baby, yo te quise Pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Baby, yo te quise Pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Creo que me toca olvidarte Ya me cansé de esperarte Sé que te fallé Pero, baby, no es pa' tanto Me dice, dame tiempo Pero, baby, ¿cuánto? Háblame claro, bebé Tú estás al caro, bebé Tú vas y vienes Pero eso es nada raro, bebé Un amor le antes Como el de amaro, bebé Por eso cuando te vas Como un disparo, bebé Por eso te veo cuando duermo Yeah Tú me tienes levantándome Después del mediodía Yeah Soñándote Porque no hay otra manera para vernos Yeah Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Yeah Ya no eres mía Yeah Así que no te vayas Todavía Dime Si te acuerdas Lo que tú sentías Cuando tú me mirabas Fijo a los ojos Y me decías Te amo Y te creía Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na' Pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome Después del mediodía Yeah Soñándote Porque no hay otra manera para vernos Yeah Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Yeah Ya no eres mía Yeah Así que no te vayas Todavía Dime Si te acuerdas Lo que tú sentías Cuando tú me mirabas Fijo A los ojos Y me decías Te amo Y te creía Yeah Y te creía ¡Gracias!